Señala José Gómez Burgo, secretario de la cooperativa pesquera y turística Mar Caribe, que recibieron recomendaciones y se tuvieron que sacar algunas embarcaciones del agua. Se retiraron 20 en lo que va de estos días y se tienen alrededor de 50 fuera. Indicó que el puerto ha sido cerrado, sin embargo, aún están a la espera de que el tiempo mejore y puedan rescatar parte del día y del fin de semana. No hemos podido hacernos a la mar. Creo que hoy viernes iban a abrir el puerto a las 10 de la mañana. Creo que está quedado pendiente por las lluvias que nos están amenazando, pero esperamos que en las próximas horas esté abierto el puerto. Señaló que se encuentran decepcionados al tener que cancelar todas las reservaciones y ya no poder aprovechar los últimos momentos de los vacacionistas, que en ocasiones llegan a contratar las actividades para despedirse de la Riviera Maya. Dijo que se tuvieron que cancelar cinco reservaciones. Sin embargo, se encuentran optimistas, ya que pese a que inician las clases el lunes, aún quedan personas que se toman una semana después para continuar vacacionando. Para Notivision informó Marco Luvian.